¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate! ¡Un cangrejo de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Perfecto! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Prepárate! ¡Un cangrejo de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Un cangrejo de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Perfecto! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Prepárate! ¡Un cangrejo de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Un cangrejo de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Un cangrejo de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Gozar de mierda debería retirarse! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! ¡Prepárate! ¡Gozar de la vida! ¡Beber un alga colada! מא� Canvas ¡ acquistada gratilo! ¡Baria! ¡Se ve siempre! ¡Gozar de la vida! ¡A vezjeto! ¡Prepárate! Gracias por ver el video